Lleva tus bordados al siguiente nivel, dando a tus proyectos una apariencia hermosa y brillante con estos hilos de seda. Con ellos brindarás a tus diseños una increíble suavidad y brillo que no pasarán desapercibidos. Además, nuestros hilos de seda son la elección perfecta para aquellos que buscan calidad, belleza y exclusividad. Así que no esperes más y adquiere los tuyos escribiendo a nuestro WhatsApp. ¡Gracias!